Buenos días, buenas tardes, ya somos el momento en que veáis este vídeo. Bienvenido a la asignatura TIC y geolocalización, estudio de caso. En los próximos días navegaremos por el uso de las TIC y de la geolocalización para el análisis y la gestión territorial, siempre desde el punto de vista del geomarketing y de la geolocalización. Para este periodo de aprendizaje vais a contar con mi ayuda, el profesor José Luis Martínez, y la ayuda del profesor Juan José Moreno, ya que esta asignatura está diferenciada en dos bloques temáticos. El primer bloque, referente a las geolocalizaciones y el geomarketing, es el que impartiré yo, y el segundo bloque, que es conocimiento, gestión y defensa de la propiedad inmobiliaria rústica. Tengo que deciros que los tres temas de los que se compone el bloque primero, los dejaré visibles y abiertos desde el primero. Creo que es interesante al objeto de que vosotros organizéis vuestro tiempo de la mejor forma posible. Recordad que después de la primera semana de la asignatura, entramos en el periodo de vacaciones de Semana Santa. No obstante, los días 10, 11 y 12, lunes, martes y miércoles santo, estaréis disponibles para resolver vuestras dudas, consultas o lo que surja. Este bloque se compone de tres temas. El primer tema y el segundo tema tienen una lección, unos test, una práctica y un debate que es obligatorio la intervención, puntúa. El tema test 3 no tiene práctica, hay menos preguntas tipo test y el debate será de carácter voluntario. En este primer bloque de la asignatura me implico para daros a conocer los conceptos y la información más relevante en el sector de las relocalizaciones con marketing. Podría decirse que soy un intermediario crítico que he buscado, que he agrupado y que comparte información sobre el tema con todos vosotros. Bueno, esto es muy necesario en un mundo que está infosicado de contenidos, sobre todo por Internet. También pretendo que se haga una lectura del mercado de trabajo de la geografía. Está claro que la demanda del mercado ha cambiado, ha evolucionado mucho y que por tanto las habilidades y las capacidades también han cambiado. Creo que en este periodo ha habido pocos cambios en el mundo académico referente a estos temas. Siempre lo vamos a hacer desde el prisma del análisis y la gestión territorial. Hay que cambiar nuestra manera de pensar, estamos obligados a reinventarnos, hay nuevos negocios, hay nuevas soluciones y por tanto hay nuevas oportunidades. Me gustaría que este primer bloque de la asignatura de la geolocalización lo observéis, lo trabajéis de una manera activa pensando en qué problemas, qué necesidades y qué soluciones podéis aportar vosotros con la geolocalización. Las empresas buscan trabajadores activos que sepan hacer frente a los problemas que surgen en el día a día. Valoran mucho tener iniciativas, tener ilusión y comenzar nuestros nuevos proyectos. Podéis poner en contacto conmigo, en la guía del alumno tenéis el usuario de Skype, tenéis el usuario de Twitter, tenéis mis correos electrónicos. Esto es todo, muchos ánimos y adelante. ¡Gracias!